vamos al truco número 7 el truco número 7 es presentar las partes y aunque muchas me digan a mariel pero eso es más que obvio no lo es porque y por qué digo que no lo es primero no lo fue para mí cuando empecé a crochetar y no es para muchas crocheteras saber o no es obvio que hay que presentar las partes que es presentar las partes presentar las partes significa que yo antes de coser una parte la voy a presentar y como la presentó la posición o le pongo alfileres miro observo veo si es lo que yo estaba buscando ser si es así la voy a coser por ejemplo en este en esta cabeza que la tengo exactamente de ejemplo yo presente la parte si ustedes observan la mitad del muñeco es acá miren como la cabeza está torcida y no es un efecto que yo esté deseando que la boca esté torcida porque la boca torcida en un amigurumi es cuando lo hacemos un diseño hacia arriba en este caso está realmente mal posicionada entonces qué debo hacer debo retirar reposicionar y marcarla con todos los alfileres que yo consideré necesario no pongan pocos tampoco es necesario llenarla en este caso la boca de alfileres pero pongan lo suficiente para que la boca quede firme si cuando vaya a coser yo no debo retirar empezar a coser y retirar todos los alfileres de una sola vez voy a ir retirando a medida que voy llegando con la aguja porque porque esto se va moviendo entonces como yo estoy tensionando en el momento que estoy cosiendo se me puede venir más para acá se me puede más para arriba más para abajo me puede quedar chueca entonces siempre voy a ir cosiendo con los alfileres puestos hasta obviamente que se retiren todos estamos este es un truco que de nuevo parece muy obvio pero no lo es muchas estamos muy ansiosas en terminar el muñeco y nos mandamos a coser sin la presentación y qué pasa perdemos la simetría del muñeco